La naranja La naranja no es así, puede ir madurando, la puedes consumir, ya no la puedes consumir, ¿qué cosa? Cuando está como en el dibujo opuesto, cuando ya se hongió, pero mientras tanto antes sí la puedes. Entonces, ¿en qué momento hay que terminar? Por eso, la calidad juega un poco desde el punto de vista de los órganos, en este caso por los caracteres organoléctricos principalmente. Entonces, ¿qué agentes pueden alterar un alimento? Entonces, agente alterante, aquel que los inhabilita total o parcialmente para el consumo humano, bien sea por causar una pérdida sustancial en su valor nutritivo, perfecto, por conferir un aspecto repulsivo de rechazo, por ejemplo en el caso de los hongos, en las frutas, en los cítricos, o por ser tóxico o patógeno. Esa es otra cosa. Yo me hago, rápidamente les hago, ¿no? A mí me gusta la cocina y yo me acuerdo hace años tenía la gana de hacerme un arroz de marisco. Entonces, digo, me vi todas las, ¿no? En cable, ¿no? Todo lo relaciono a paella, todo. Entonces, dije, voy a hacer mi arroz con marisco, ¿no? Entonces, preparé todo, ¿no? Y me faltaba darle el color rojo, ¿no? Que normalmente le puedes usar uno a ajipanca, ¿no? Entonces, por flojera, por no ir a bien el refrigerador, no es así, un potecito con ajipanca, ¿no? Pero luego vi en la superficie medio raro, ¿no? Un color, dije, ah, no hay problema. ¿Qué cosa hice? Agarré la mitad, lo boté. Y lo de abajo comencé a trabajarlo, ¿no? Entonces, eso está mejor. Está mejor que lo preparé a todos, ¿no es así? Les di a todos en casa. Todo el mundo se degustó, pero como ya estaba emocionado, yo fui el que consumió más, ¿no? Y al último terminé con un problema de arreco, ¿no? Está muy bueno. Entonces, ¿qué había pasado? El ajipanca estaba contaminado. Está muy bueno. Estaba en la refrigeradora, pero ya estaba en su proceso de descomposición. Y eso creó, ¿qué cosa? Un efecto tóxico. Está muy bueno. Entonces, como les digo, ¿no? Muchos de los alimentos pasan, ¿no? Creo que la gran mayoría que han estado ustedes en universidad ha pasado eso, ¿no? Algunos, o se cuenta, ¿no? Que algunos fueron a las cafeterías al frente, que esto es lo que pasa, y tenían con sus problemas, ¿no es así? Tanto es así que se acuerdan que en el pasaje, en una esquinita había un restaurante, ¿no? Ya desapareció ese restaurante, ¿no? Creo que ahora es un centro de tomografía, un centro médico, ¿no? Pero ya, simplemente porque creo que dos o tres veces, dos o tres veces creo que hubo casos y decidieron cerrarlo. Entonces, vean entonces cómo los alimentos, ¿no? Es un reflejo, ¿no? De estas partes de intoxicación. Entonces, la parte tóxica ahí juega un rol, ¿no? Importante. Entonces, según la, a ver, según la facilidad entonces que se alteran los alimentos, podemos clasificar en qué cosa. Estables o no pereceros los alimentos, ¿no? Son aquellos que contienen menos de 12% de agua libre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo un alimento, qué cosa? Puede perder sus características. ¿Por qué cosa? Por el agua. Cuando tenga mayor cantidad de cosas, más rápidamente, ¿qué cosa? Pierde su calidad y puede tranquilamente contaminarse. En primer puesto, ¿qué sería? ¿Quién tiene mayor cantidad de agua? Las frutas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Las carnes, ¿no? No la puedes dejar a ver. Entonces, ¿qué cosa? Necesitas, ¿qué cosa? Procesos de conservación. Luego tenemos, en este caso, los semi-perecederos contienen menos del 60% de agua libre. O tienen ácidos azúcares, ¿qué cosa? Que dificultan el, ¿qué cosa? El desarrollo de los microorganismos. Entonces, ¿qué cosa? Las frutas, ¿qué tiene? ¿Qué cosa? Grandes cantidades de azúcares, ¿no? Por ejemplo, un mango, ¿no? Te aguanta más días, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa cantidad de azúcares, ¿qué cosa? Evita, ¿qué cosa? El desarrollo de microorganismos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el jarabe, ¿no? Si agarran un medicamento, lo preparen en agua y el otro a jarabe, ¿qué cosa es el jarabe? 80, ¿no? Por ciento de cosas, de sacarosa. Entonces, si tienen, ¿no? Un medicamento en agua y otro, ¿qué cosa? En un jarabe o en sacarosa, el del jarabe, del agua, ¿qué cosa? Realmente se va a contaminar, ¿no? En caso, en el jarabe va a demorar. ¿Estamos de acuerdo? Por esa característica. ¿Qué más? Tenemos, en este caso, también, ¿no? Perecederos que se alteran con facilidad si no se utilizan procedimientos de conservación especial. Entonces, también hay que ver, entonces, que la cantidad de agua juega un rol importante para este desarrollo. Los agentes, entonces, que provocan este fenómeno de alteración son, precisamente, los siguientes. Pueden ser agentes físicos, como, por ejemplo, el grado de humedad, luz, actividad del agua, temperatura y el tiempo. ¿Qué provocan? Por ejemplo, luz, puede ser decoloración, destruyen componentes fotolábiles, favorece la autodesicción de los lípidos, entre otros. Agentes mecánicos, golpes, mayudaduras, aplastamiento. Temperaturas extremas, congelación, temperaturas elevadas, pérdida de componentes volátiles, cristalización de la grasa, favorece procesos alterativos, reacciones de pardeamiento, cameralización y reacciones de Meyer. Entonces, realmente se dan cuenta cómo un alimento puede subir varias transformaciones. Y muchas de esas transformaciones, ¿qué cosa? Pueden producir, ¿qué cosa? Una intoxicación. Acuérdense que intoxicación, ¿qué cosa? Un efecto total es cualquier alteración, mínima que sea. A veces pasa desapercibido, pero hay que considerarla como tal. El oxígeno, ¿no? Es otro importante, ¿no? Destruye las vitaminas, oxiolábiles, desnaturaliza proteínas y enzimas, puede producir un ranciamiento autooxidativo de los lípidos y la actividad metabólica de las células va a depender, en este caso, de la cantidad de agua. Entonces, si evaluamos actividad del agua, es decir, cantidad de agua en el alimento versus estabilidad, por ejemplo, vemos, ¿no?, que el azúcar, que tiene una cantidad de 0.19 frente a la carne que tiene, ¿no?, la actividad del agua como 99 a 98%, ¿qué cosa? Es menos estable, ¿no? Por eso necesita, ¿qué cosa? Un estado de refri. En cambio, ¿no?, el azúcar como tal no necesita por su naturaleza. Por eso, ¿qué se hace con las carnes, no? Se han dado cuenta en la sierra, ¿qué hacen con las carnes? Un lomo ahumado, ¿con qué se le pone? Se le sala, ¿no es así? Entonces, ¿qué hace la sal? Deshidrata, saca el agua. ¿Qué otra cosa más también? Le ponen algunos azúcar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, le ponen una capa de azúcar, ¿qué cosa? Para deshidratar, ¿y qué cosa? No crezca absolutamente, o sea, no haga contaminación microbial. Y los cereales están en línea intermedia. Entonces, agua en exceso o en defecto juega un rol importante para una contaminación. Metales pesados son tóxicos a concentraciones altas, pueden, ¿no?, inactivar enzimas. Hay también agentes inductores de la autooxidación como tal. Reacciones enzimáticas también en los alimentos. La proteolisis son proteasas, pectidasas, desaminasas, descarboxilasas. Puede haber engraciamiento lipídico, lipasas, estereasas o impartimiento enzimático por medio de polifenoles oxidadas. Entonces, realmente los alimentos, ¿no? Es una ciencia también. Entonces, que de una manera u otra, ¿qué cosa? Un mal procesamiento, ¿no? Una mala elaboración puede generar cuadros tóxicos. O alteración desde el punto de vista digestivo, ¿no? Y eso sería, ¿no?, dentro de los ETA, ¿no? Las enfermedades transmitidas por los alimentos. Agentes biológicos pueden tranquilamente estar presentes como tales, propias de la composición del alimento, como puede ser el caso de enzimas, ¿no? Y las procedentes de bacterias, levaduras y mohos. Hay que ver, ¿no? Una cosa es una carne cruda, ¿no? ¿No es cierto? Que tiene cierta cara. Otra, ¿qué cosa? Es una carne de hamburguesa. Y otra cosa es una hamburguesa ya frita, ¿no? Tienen tres condiciones diferentes. Entonces, la pregunta en cuanto a la microbiología, ¿no? Pregunta. ¿Quién tiene mayor cantidad? La carne fresca, ¿no es cierto? La carne así ya elaborada para una hamburguesa tiene menos carga. Y se supone que una carne ya frita, ¿no?, elaborada, ¿no es cierto? Por los procesos de cocción, ¿qué cosa? Queda casi cero, ¿no? Pero, ¿qué pasa si en el proceso, ¿no?, de elaboración, de manipulación, yo le cargo más? Entonces, tranquilamente, ¿no?, ese alimento puede producir un efecto tóxico. Degrada nutrientes también, de alguna manera u otra, también pueden ser por insectos, parásitos, pueden ser productos de desechos, vínculos, enfermedades en el hombre. Una persona no es así. Por ejemplo, yo les comento. Pizza Hub, ¿no es así? Una vez, ¿no?, nos pidió unos análisis de hacer, ¿no?, a sus pizzas, ¿no?, a su masa. Y yo decía, ¿pero por qué, no?, ¿qué ha pasado? Y sí había carga, ¿no? Habíamos analizado una carga, porque cuando tú lo metes al horno no hay ningún problema, ¿no? Pero yo no sabía, ¿no? Luego me habían comentado que era todo un proceso judicial, ¿no? ¿A quién? A un trabajador, ¿no? Entonces ellos habían visto, ¿no?, que por la cámara filmadora, ¿no es cierto?, habían visto que cuando estaba amasando la pizza, ¿no es así?, ¿qué sucede? El trabajador, como tenía un problema de rencilla y cosa, su mano estaba toda sucia y contaminada. Y había habido varios problemas, ¿no?, con los consumidores. Entonces, ¿qué querían con análisis? Ellos querían saber, ¿no es así?, cuál era la carga, ¿no es así?, de su masa normal. ¿No es cierto?, porque ellos habían encontrado que la masa de esta persona estaba. Entonces él decía, no, es que está producto de la masa contaminada. Entonces, como los datos del laboratorio dieron, ¿no?, a una masa normal tiene como 100, por ejemplo. Y cuando él la elaboraba, ¿no?, la carga se aumentaba a 2.000 o 3.000, ¿no? Entonces era una cuestión a propósito. Entonces eso es todo un problema legal. Entonces, por eso les digo, ¿no?, en la parte, no es así, de la elaboración de los alimentos hay que tener mucho cuidado. No solamente del alimento, sino los procesos de elaboración, ¿no es así? Entonces eso es una cuestión importante. El vínculo con enfermedades del hombre, origen de la contaminación puede ser, ¿no?, suelo, agua, aire, pienso, fertilizante, el estiércol, plantas, animales, hombre, equipo, ingrediente, otros alimentos, contaminación cruzada y material de envasado y empacado. Entonces, un alimento se puede contaminar de muchas maneras, ¿no? Entonces hay que tener, por eso los procesos de conservación, los procesos de tratamiento juegan un rol importante. Y por eso también es importante conocer. Nosotros vamos a comprar a Metro, ¿no es así? ¿A dónde más? A Totus, ¿no? A Plaza Bea, ¿no? ¿A quién más? A mi banda, ¿no? Entonces se supone, ¿qué cosa? Que son productos, ¿qué cosa? Con alta certificación, pero no lo sabemos. Aowon, ¿no? Entonces eso es un poco lo que hay que tratar de ver, ¿no? Cuán fresco o cuán libre de residuos químicos pueden tener. Modos, no, métodos, modos de combatir todo esto se han hecho, ¿no? Lucha contra los agentes físicos, contra la luz, recipientes opacos que se han hecho evitando la exposición de luz, contra las temperaturas extremas, ¿no? Termostando los almacenes, aislantes térmicos, materiales malos conductores de calor, contra los agentes mecánicos, recipientes residentes a ellos y correcta manipulación de los alimentos. Entonces se han hecho muchas estratégicas, pero en ese camino han habido problemas, ¿no? ¿Qué cosa? De recipientes que han contaminado. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? El envase para el agua ha ido cambiando, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Antes era un envase duro, ¿no? En cambio ahora parece que si fuera, ¿qué cosa? Un film delgadito, ¿no? Y dónde mantiene su consistencia mientras que está cerrado, ¿no? Ahí lo ves duro, ¿no? Porque está... Pero una vez que lo abres, oiga, parece caramba, ¿no? Sobre todo en el agua San Luis se ve un poco más claro, ¿no? Entonces se han dado cuenta cómo el envase se ha ido cambiando por costos. Y otra cosa para tratar de encontrar, ¿qué cosa? La parte de reciclaje, ¿no? Porque el plástico, ¿no? Demora más o menos, ¿qué cosa? Su degradación 50, 60 años, ¿no? Entonces disminuyendo la película, ¿no es cierto? Generamos menos contaminación como tal, ¿no? Entonces los envases juegan un rol importante, pero un mal envase, un mal empleo de los mismos puede también tener problemas. Lucha contra agentes químicos también se han hecho diferentes. Entonces, contra el oxígeno en envases impermeables, envasado al vacío, uso de gases inertes, consumir el oxígeno residual utilizando glucosa o gluconolactona, contra humedificación y desecación impermeable al agua, controlar la humedad relativa, contra los metales pesados, utilizar materiales de buena calidad y empleo de agentes quelantes. O sea, si yo tengo algo que está con metal y le pongo un quelante para tratar de secuestrar. O sea, se han hecho muchas, pero la pregunta es, ¿cuán inocuo es este alimento? Porque al final lo vas a consumir. Y ojo, no lo vas a consumir una sola vez, lo vas a consumir, ¿qué cosa? Durante casi toda tu vida. Entonces la parte crónica juega un rol importante. Entonces, saber no es así, conocer tranquilamente cada una de esas cosas es importante. Contra los agentes biológicos se han hecho diferentes alternativas. Contra insectos y roedores, evitar que anide, prolifere. Porque, por ejemplo, ¿no? Han visto, ¿no? Creo que ahora último, en un cine, ¿no? ¿No es así? Presencia de ratas, ¿no? No es cierto. Después creo que ha habido, creo que en un chifa, creo que también, creo que algo de, también de roedores, ¿no es así? Entonces creo que también en una pizzería, creo que algo, creo que han visto un insecto, creo que, ¿no es así? En dóminos, si no me equivoco, han tenido un problema de ese tipo, ¿no? Pero la pregunta, ¿no? Yo creo que ni las que están ahora en el mercado ni las menciono, nadie se salva de eso, ¿no? Hasta en la cocina más limpia tenemos las cucarachitas en la noche, ¿no? Al inicio, cuando todo está nuevo, no hay nada, ¿no? Pero déjate seis meses, un año, no sé de dónde aparecen las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente la presencia del alimento genera. Lo que sí es que tiene que causar uno buen control de sanitización. La lucha, ¿no? Directa, ¿no? Meantetrampas, mecánicas, el uso de insecticidas. Entonces, el uso de químicos como insecticidas, ¿qué cosa? Indirectamente, ¿qué cosa? Contaminar, ¿qué cosa? El alimento, ¿y qué cosa? Llegar a consumo humano, ¿no? Entonces, eso hay que verlo, ¿no? Contra enzimas y microorganismo, tratamientos térmicos y radiación, aditivos. Entonces, el uso de aditivos, miren, ¿no? Para tratar de conservar los alimentos, también puede generar una cuestión contraproducente, ¿no? El gran problema del gluten que se tiene ahora, ¿no? En las harinas, ¿no? Que muchos son, ¿qué cosas? Por sus conservantes que tienen en el interno, ¿no es cierto? Porque si no, no tendríamos problemas. ¿Qué más tenemos? Frenar las bajas temperaturas, modificar el pH, usar agentes químicos. O sea, cada vez que usemos una sustancia química, de una manera estamos alterando el alimento, ¿y qué cosa? Cuando nosotros los consumimos podemos tener inconvenientes. Tratamientos combinados, en este caso, en base adecuado, controlar las condiciones de una manera u otra, podemos, ¿qué cosa? Ayurar alimento. Por ejemplo, ahora está de moda, ¿qué cosa? Las famosas cajas chinas, ¿no? O el cilindro, ¿no? ¿Y ustedes saben con qué cilindro se hace? ¿Ah? Cilindro no es así, ¿qué cosa? De la tecno no es así. Nadie sabe eso. Y otra cosa, una cosa es hacer de un cilindro de acero, ¿no es cierto? 3.16, ¿no es cierto? Y otra cosa es hacer un cilindro de lata, ¿no? Porque tú estás poniendo temperaturas altas y se están generando vapores. ¿Y esos vapores dónde entran? En la carne. Y lo estás comiendo riquísimo. ¿Estamos de acuerdo? Igual como las parrillas, ¿no? ¿Cuál es el metal que está...? Puedo comer una vez a la semana, perdón, una vez al mes, a los dos meses, pero todos los días, todos los días te estás cargando. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Puede ser delicioso, ¿no? Pero, ¿qué cosa? Delicioso es lo que estás consumiendo, ¿no? Para ti, ¿no? Pero no necesariamente para el organismo. Entonces, factores que influyen en el crecimiento, entonces, rápidamente, microbianos en cuanto a la composición del alimento. Por ejemplo, ¿no? Están compuestos por diferentes nutrientes. O sea, el alimento de por sí tiene proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas, ¿no? Y que los que se convierten en un buen caldo nutritivo, ¿no? Entonces, los más apetecibles, ¿no? Son qué cosas, las salas o las mayonesas, que sean cuerda, que uno lo prepara, ¿no? Y al toque, ¿no? Al día siguiente ya está. Entonces, hay que tener cuidado. Algo que analizamos también en la universidad en un curso de inocuidad. Agarramos tranquilamente, ¿no?, los ajíes, ¿no? En una pollería, ¿no? ¿No es cierto? Y hemos encontrado que estaba con una carga alta. Lo que pasa es que, como tienes el picante, ese picante, ¿qué cosa? Encubre, ¿no es así? ¿Qué cosa? O camufla, ¿qué cosa? El sabor desagradable, ¿no? Y como estás, caramba, con un sabor medio ácido, te pasa todo, ¿no? Pero si tú lo hueles, sí hay un olor medio desagradable. Entonces, vimos que hay una alta tasa. Entonces, productos de pastelería, cremas, natas, huevos y derivados, carnes, leche y pescado, son en este caso, ¿no?, por su composición, unos factores que puede tener. pH y acidez es un punto que hay que evaluar. El pH mide la acidez de los alimentos. Cada microorganismo tiene un pH, ¿no?, de crecimiento óptimo, mínimo y máximo. El rango, ¿no?, está entre 6,6 y 7,5. En general, la presencia de ácido en alimentos produce, ¿qué cosa? Una importante reducción de la supervivencia de los microorganismos. Entonces, el pH juega un rol importante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros podemos, ¿qué cosa? Cambiar ese pH, ¿qué cosa? Y de una manera u otra, bajar. Pero también podemos favorecer, ¿qué cosa? Al crecimiento de algunos microorganismos. Por lo tanto, el alimento puede generar algunos problemas tos. En cuanto a lo agua, es un punto también importante. La actividad del agua se puede definir como la relación entre el agua libre presente en el alimento respecto al agua total que podría contener una misma temperatura. Entonces, reduciendo la actividad del agua, la cantidad de agua, podemos, ¿qué cosa? Evitar la contaminación de algunos alimentos. Eso es lo que se hace, ¿no?, en la gran mayoría, ¿no?, de procesos de conservación. Entonces, también el desconocimiento de esto puede generar, ¿qué cosa? Mayor cantidad de agua, ¿no es así?, o mayor retención de agua en un alimento y, por lo tanto, generar el crecimiento de algunos microorganismos. Concentración de oxígeno es otra variable también importante. Es un importante factor selectivo en todos los ambientes, incluidos los alimentos que influyen en los tipos de microorganismos. La relación con ellos se habla en tres tipos de microorganismos. Aerobios, aquellos que regienen la presencia de oxígeno para crecer. Anaerobios, aquellos que no crecen en presencia de oxígeno. Y los facultativos, los que pueden crecer tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Entonces, en la parte de microorganismos, en cuanto al alimento hay que ver, ¿no? A veces nos decimos, no, no van a crecer, pero hay que ver, ¿no?, con qué tipo de microorganismos. Estamos hablando de un aerobio, un anaerobio o un facultativo. Entonces, de una manera u otra puede ser. Ahora, algunos pueden aguantar, ¿qué cosa? Temperaturas, ¿no?, de 60, 70, 80. Algunos también pueden, ¿qué cosa? Aguantar bajas temperaturas, ¿no? Entonces, todas esas condiciones tenemos que ver en cuanto a la conservación también. Recomendación, mucho trabajamos nosotros, ¿qué cosa? Queda trabajamos con los alimentos. Queremos tibio, tibio, ¿no? No muy calientito. Cuando realmente, cuando calentamos un alimento, ¿qué cosa? Por encima de 90 grados. O sea, agarrar tu sartén, ¿qué más? Poner tu aceite y el aceite normalmente pasa a los 100 grados, ¿no? Pones un poquito de aceite tranquilo y pones los alimentos. ¿Y qué cosa? De esa manera, ¿qué cosa? Matas todo, ¿no? Pero si solamente lo vas a calentar, ¿qué estás haciendo? Estás incrementando su tasa de crecimiento en lo que pueda ir. Y ahí estás más propenso, ¿qué cosa? A un problema gastrointestinal. Entonces, ¿no? La parte de concentración de oxígeno no es así. Dentro de estos microorganismos también juega un rol importante. La temperatura, ni vuelta aquí a hablar. ¿No es cierto? La temperatura también juega un rol importante, ¿no? Por eso es importante, ¿no? En los restaurantes, ¿no? ¿Qué podemos ver? Es preferible, ¿qué cosa? Comidas calientes, ¿no? Comidas tibias, tranquilamente. Como por ejemplo en el microondas pueden generar, en este caso, ¿no? Desarrollo de microorganismos y tener algunos problemas. Entonces, podemos utilizar diferentes procesos de congelación o utilizar altas temperaturas, ¿no es así? Por ejemplo, en el caso de la leche UHT, ¿no? ¿No es cierto qué cosa? Simplemente es una leche, ¿qué cosa? Que está por encima de 120. Son shock térmicos, ¿no? Así que van a tratar, ¿qué cosa? Van a matar todos los microorganismos, ¿no? Entonces, hay diferentes procesos, ¿no? Así paralelos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si ese proceso falla? Tranquilamente podemos tener problemas. Un problema que tuvo, por ejemplo, una fábrica de yogur fue problemas de contaminación de hongos. Y hubo problemas de, ¿qué cosa? De contaminación. ¿Qué pasa con el yogur? ¿No es así? Tú lo tienes así, ¿no es cierto? Tú lo puedes ver, no lo ves porque está todo blanco. Entonces, ¿qué normalmente hacemos? Tú lo destapas, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Tú lo abres y a veces tú lo tomas directamente o tú lo vacías. Pero tú no miras qué cosa hay qué cosa. Dentro de la tapa. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el llenado fue mal hecho? Y una gota, ¿no? Del yogur quedó, ¿no? Un costadito, una pequeña cantidad. Si bien es cierto, se cerró herméticamente. Pero lo que quedó afuera, ¿qué sucede? ¿Quedó qué cosa? Expuesta al medio ambiente. ¿Y qué cosa? Comenzó a crecer ahí un poquito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú lo destapaste, lo vertiste. Entonces, lo que estaba acá, ingresó. ¿No es cierto? Y comenzó a crecer. ¿No es cierto? En la siguiente toma, ¿no es cierto? Si lo dejaste tendido para otro, fuiste. Eso le pasó a una fábrica. Por un problema, no es así, de los dispositivos llenados. Yo me había dado cuenta. Yo compré, por ejemplo, de una bodega. Y no sé cómo no, antes de tomar, lo abrí. Y efectivamente, ¿no? Todo debajo, acá estaba verde. Lo de adentro estaba bien. Pero no es cierto. Entonces, lo que pasa es que había, ¿qué cosa? Había sido mal cerrado. Entonces, creció. Entonces, imagínate. Si tú lo destapas, lo tomas, entonces te contaminaste. Y tú le echas la culpa al producto, ¿no? Y no es el producto, sino fue un problema de mal envasado. Entonces, por eso les digo, ¿no? Todas estas cosas tenemos que verlo. Que de una manera u otra puede generar, ¿qué cosa? Un problema de intoxicación. Tipos de microorganismos ocurren. No solamente son patógenos, ¿no? Puede haber microorganismos beneficiosos, alterantes o patógenos, ¿no? Beneficiosos, ya lo tenemos así en diferentes productos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del yogur, alterantes o microorganismos, ¿no? Que modifican la apariencia del alimento, provocando malos olores o sabores, ¿no? Pueden tranquilamente producir daño, pero realmente más va al producto en sí. Y los patógenos son los que producen las famosas tóxicoinfecciones. Dentro de los patógenos tenemos, ¿qué cosa? Hay coli, salmonella, estafilococcus y pseudomonas, ¿no? Que son los patógenos más. Pero no olvidarnos de la famosa yersenia, campylobacter, listeria. Como les digo, ¿no? Dijesa a través del reglamento, ¿no? De criterios microbiológicos, ¿no? Para alimentos, ha sacado una lista, ¿no? Para una cantidad de alimentos donde que se ve, ¿no? Cuáles son los indicadores microbiológicos de calidad y los de sanitización o de higiene, ¿no? Que no deben estar presentes, ¿no? Eso es algo que ya está desarrollando. Condiciones, entonces, que se debe tener para alimento comer. Entonces, primero, inocuidad, que es lo que nos interesa ahora. Debe seguir unas normas higiénicas, ¿no? En la protección del alimento, ¿no? Que se traduce en seguir unas buenas prácticas de fabricación, una buena higiene en los locales y en las instalaciones, higiene estricta en los manipuladores, normas higiénicas básicas, evitar condiciones de contaminación, evitar alteraciones químicas, enzimáticas. Y en el caso de que todas estas condiciones no se sigan, el alimento puede volver a ser tratado para cumplir con las normas higiénicas o ser eliminado el de comer. Entonces, los alimentos, como se dan cuenta, es algo palpable. Es algo que nos vamos a enfrentar todos los días. Y es lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Se supone que es lo más inocuo, pero a veces no es lo que queremos. No olvidarse también que en un alimento es importante el valor nutritivo y el valor comercial. No nutritivo, su composición original no debe ser sufrido degradación y la manipulación debe hacerse de forma correcta para no ocasionar deterioro en alimento. O sea, no solamente es la parte de inocuidad, sino también hay que ver la parte nutritiva y hay que ver también la parte comercial. ¿Qué consiste? ¿Qué cosa? La apreciación de la calidad. Por ejemplo, cuando ustedes van al supermercado y le dicen esas ofertas, ¿no? Dos por uno, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, son productos que van a vencer, ¿qué cosa? En una semana o dos semanas. ¿No es cierto? Porque está en bajada. Entonces, significa que cosa, que tú lo tienes que consumir rápido, ¿no? No te vas a comprar dos por uno, caramba, que en una caja, ¿no? Y que sabes que causa en dos semanas, no, al menos que veas dónde lo puedas vender. Entonces, las fechas de vencimiento son una cuestión importante, ¿no? Sobre todo en los alimentos. Ahora, en los supermercados han visto, ¿no? Que ahora los supermercados son especialistas y causan comidas también, ¿no? ¿Y dónde salen esas comidas? De sus propios productos, ¿no? ¿No es cierto? Ellos no desperdician nada. Y ahora se dan cuenta, Wong tiene una nueva regla, ¿no? Cuando tú vas a comprar embutidos, ¿qué sucede? Tú lo compras directamente, te lo cortan y te dan, ¿qué cosa? En tu tu tupper, ¿no? Ya no hacen como antes tupper, ¿no? Porque se habían dado cuenta de una cosa, ¿no? Que cuando cortaban los tuppers, cortaban, ¿no? Y lo ponían en el tupper, ¿no? De Ternopor, ¿no? Y lo ponen en la refrigeradora. Pero, ¿qué sucede? El Ternopor también se convierte en un aislante de la temperatura. Entonces, el de arriba está muy bonito, pero los de abajo ya se están degradando porque no llega la temperatura. Entonces, era una cuestión contraproducente. Por eso se dan cuenta, en la gran mayoría de supermercados ya no hay qué cosa. Embutidos cortaban, ¿no? O sea, tú directamente, Wong, por ejemplo, como política, ¿qué haces? Tú vas, déme un kilo, déme un cuarto, ¿no? Y te lo cortan y te dan, tranquila, me envasó. Oye, pero no hay nada envasado para tratar de evitar ese tipo de problemas. Entonces, vean cómo hay que tomar, ¿no? Algunas consideraciones, ¿no? Del punto de vista comercial también. Entonces, con eso, ¿no es cierto? Hemos terminado. Hemos tratado de dar, como les digo, en cuatro horas un repaso un poco de fundamentos de toxicología y me he enfocado un poco más a la parte de alimentos porque eso es algo que vamos a ver todos los días y lo vemos todos los días. La temática es amplia en el campo de la toxicología. Hoy en día, ¿no? Se habla, ¿no? De inmunotoxicología. Se habla, ¿no? Es así, de tratar de buscar con diferentes métodos, ¿no? Ver las investigaciones en cuanto a partículas. O sea, se habla ahora de una nanotoxicología, una genotoxicología. Entonces, hay mucho que avanzar, ¿no? Pero lo importante, ¿no? Creo que con esto era darle un repaso y ver nuestra problemática como país, ¿no es así? que está en vías con todo esto de la gastronomía, ¿no? Que pasa desapercibido, ¿no? Mucho creo que alguna vez hemos sufrido, ¿no? Problemas de vómitos, una de arrea, un sin sabor, ¿no? Pero que la pasamos desapercibidos y realmente no debemos pasar desapercibido. Esa es una cosa importante. ¿Listo? Les agradezco. Fue un gusto verlos algunos después de algunos tiempos. Yo sé que de acá pasará otros cinco años o cuatro años o de repente en algún momento nos volveremos a encontrar. Espero que les haya servido y bueno, ya tienen la clase y bueno, cualquier pregunta, ahí creo que también está el correo electrónico, ¿no es así? Cualquier cosa, cualquier consulta, estamos por eso porque al final, ¿no? El aprendizaje sigue adelante. Con respecto a esto, lo de maíz morado lo voy a buscar, se lo voy a de anhelito para que se los envíe el paper, ¿no? Es un paper publicado, lo voy a buscar para que ustedes lo puedan tener y para que vean, ¿no? Que hay mucho que hacer, ¿no? Imagínate, Japón estudia nuestros productos, ¿no? Cuando nosotros debemos estudiar nuestros productos, ese es el gran problema. Por eso nuestro mercado está como está, y a veces no, nosotros usamos a la comidita, ¿no? Yo estoy acostumbrado a comer taipapo, ¿no? ¿No es cierto? Pago, pero comer bien, ¿no? No voy a comer a un restaurante un plato de 60 centímetros donde le ponen una gota, no sé qué, le extienden donde todo, le ponen dos hojas, no le ponen cinco trozos de tanto y me dicen 100 soles. No te parece. No te parece. ¿Estamos de acuerdo? El verdadero alimento peruano lo encontramos en casa. Creo que lo hemos perdido. Acuérdense, la tía era la que cocinaba, ¿no? La tía, la abuela, ¿no es así? Uy, la tía va a venir con sus picarones. Uy, la tía va a venir con tal cosa. Uy, la abuela va a cocinar ahora. Esa es la verdadera cocina peruana. Listo. Fue gusto conocerlo y nos estamos viendo. Gracias.